Señor Osvaldo Seculpe de la Pérez, como alcalde electo en el municipio de Borrán, Antioquia, y de ante el voto popular, cura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente con las funciones determinadas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por la ley 551 de 2012, así como las ordenanzas y los acuerdos. Después de haber recibido la creencia expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de las Elecciones Atípicas del 2022, Osvaldo Sepúlveda se posesionó oficialmente como el nuevo mandatario de los urraeños este viernes 8 de abril. Realmente es un triunfo de la democracia de la comunidad urraeña y se vio reflejado pues obviamente ahorita el pasado 3 de abril con el apoyo incondicional en las urnas. Para el alcalde electo triunfó la democracia, agradece el apoyo del pueblo que acudió para firmar finalmente su victoria en las elecciones atípicas del pasado domingo 3 de abril. Claro que sí, para toda la comunidad urraeña, de verdad infinitas gracias, de verdad nos sentimos muy complacidos, el acompañamiento que hemos tenido después de que vencimos en las urnas ha sido fundamental. 2.067 ciudadanos confiaron en la propuesta del gobierno del actual mandatario, que ahora tendrá la posibilidad de manejar la rienda del municipio, liderar el proyecto administrativo y ser garante del desarrollo futuro. Con el fin de tomar posesión del cargo de alcalde municipal de Urrao Antioquia, para el cual fue elegido por punto popular en los comisos electorales del pasado 3 de abril de 2022, tal como se certifica con la credencial E27, expedida por la Comisión Estrutadora Municipal de las elecciones atípicas celebradas.